Hola mis muñecas preciosas, ¿cómo se encuentran mis niñas bellas? Pues aquí quería traerles la decoración que estuve utilizando para mi amor de Navidad. Yo sé mis niñas que es muy temprano para estar decorando y todo eso, pero a mí la Navidad se me hace tan pero tan corta, que de verdad yo amo esta temporada y decidí ponerlo mucho antes de lo que normalmente se pone el arbolito. Y quería mostrarles cómo fue que lo estuve decorando. El color de acento que estuve utilizando fue esta súper hermosa que la mayoría de los accesorios que estuve utilizando son tensión pelada. Los estuve comprando en el iPhone, estuve dando un toque en las cortinas, en los colines, y todavía me faltan algunos detallitos que quería utilizar, pero bueno, les quería compartir porque yo estoy tan emocionada la verdad. Me encantó, la verdad me fascinó. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre mi decoración, chicas. Yo no soy una profesional en esto, pero bueno, hago lo mejor que puedo. Les envío un besito, las quiero mucho. Bye. 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 Bye.